Música ¡Dónde, dónde, dónde! Ahí está ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, 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 dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, 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 Y esa voltacita, una y otra, voltacita, una y otra y otra, voltacita, una y otra, voltacita. ¡Cómo te vuelves, cómo te vuelves! ¡Muélvete, muélvete, así, así! ¡Muélvete, muélvete, así, así! ¡Muélvete, hermosa, Cheska! ¡Arriba, Cheska! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está tan fiesta, está tan fiesta! ¡Qué bonito castillo! ¡Ahí está! ¡Así, así! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dónde está la marchita más alegre! ¡Ahí está! ¡La marchita más alegre! ¿Dónde está? ¡La marchita más alegre! ¡Dónde está! ¡Arriba, los brazos, los brazos arriba! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Vuélvete, muélvete, muélvete! ¡Vuélvete, muélvete! ¡Aquí estamos en su fiesta chasca! ¡Polmas, palmas, arriba! ¡Polmas, palmas, arriba! ¡Polmas, palmas, arriba! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ojalá, ojalá! ¡Y sin la vida! ¡Gosa, goza! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Cómo baila esa parejita? ¡Oye, sí, ah! ¡Gánalo, amiga, gánalo! ¡La pelito rojo, míralo, míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, hola! ¡No te dejes, no te dejes, mi amiga, ahí está! ¡Gánalo, gánalo! ¡Gánalo ese cholo, tú! ¡Gánalo ese cholo, hay alegras! ¡Let's go! ¡Toma, sope, Dios! ¡Con la gata hermosa de Cheska! ¡Arriba en las manos, arriba en los bracitos! ¡Con la chela, en la chela, en la chela para arriba! ¡Toma, toma! ¡Uh! ¡Ah! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gózalo, gózalo!